Café Punta del Cielo. Disfruta de nuestro café de altura cosechado en la Punta del Cielo. Acompáñalo con unas deliciosas crepas. Visítanos en Boulevard García de León, junto al ancla. Café Punta del Cielo. El gran café de México. No existe varita mágica para resolver los problemas de Michoacán. Salvador Jara Guerrero. No existe molestia entre la población por el reemplacamiento, señala el secretario de Finanzas ante los medios. Nota 3. La situación financiera del gobierno es un tema de interés público, resaltó el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, al rendir su informe de actividades ante integrantes del Congreso de Michoacán. Se ha pagado, dijo, un monto superior a los 3.000 millones de pesos a proveedores. Durante el mes de junio, precisó, el corte de pasivos era por 10.171 millones de pesos. Y al reconocer a deudos no registrados, se incrementó el monto a 13.900 millones de pesos. Reconoció a los funcionarios federales que han acompañado a Michoacán, quienes han traído grandes beneficios, dijo, para la entidad. Mencionó también el Consejo del Teatro Matamoros, que revisará el destino de los recursos que estaban etiquetados para la construcción del lugar, ubicado en el portal del mismo nombre en el Centro Histórico de Morelia, y que lleva detenido casi ocho años. Hoy la entidad es uno de los estados con menor incidencia en delitos de alto impacto. Esto, dijo, es gracias a las acciones coordinadas entre el gobierno federal y estatal, principalmente con la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada en su momento por Alfredo Castillo Cervantes, hoy titular de la CONADE. Sin embargo, mencionó, aún queda mucho por hacer. Informó que pese a los malos augurios que se predicaban para Michoacán, se demostró la fortaleza de las instituciones durante el proceso electoral del pasado 7 de junio, donde hubo saldo blanco. Solicitó a los michoacanos, actores políticos y sectores en general, apoyar a las autoridades que entran en funciones en próximas horas, así como al gobierno estatal entrante, encabezado por Silvano Aureoles Conejo. Hoy tenemos un estado con mayor fortaleza, una entidad con problemas financieros, pero que conoce con certeza cuál es el estado de estos problemas. Sin duda, faltaba mucho por recorrer. Pero al final de este gobierno, en el que por convicción me acompañaron personajes de distintas facciones políticas, así como académicos, nicolaitas y de otras instituciones de enseñanza, me llevo la mejor experiencia de haber trabajado por contribuir a mejorar la vida de los michoacanos y refrendo lo que siempre he manifestado, solamente en un ambiente de pluralidad, respetando lo diverso, siendo incluyentes y apreciando el valor de lo distinto, podemos salir adelante. Michoacán es un gran estado, ha forjado la historia de nuestro país y es una suerte de conciencia de la realidad actual. En el marco del primer y último informe del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, un grupo de personas se instalaron afuera del Congreso del Estado con lonas y carteles para dejar en claro su inconformidad con el manejo de la administración actual. Los manifestantes, quienes iban encabezados por la líder de recolectores de basura, Karina Tapia Baez, mostraron una manta en la cual acusan de infiel al gobernador con la diputada electa, Rosa María de la Torre Torres, en lugar de realizar su trabajo. La líder de los recolectores dijo que el gobierno de Salvador Jara ha sido represor hacia sus derechos, sin embargo, aseguró no tener ningún fundamento ante sus declaraciones. Están atropellando nuestros derechos, el gobernador eso llegó a pisotearnos, que nadie ha tenido la valor, ¿qué nos ha hecho? ¿Qué le ha hecho usted? Pregunto. No, yo le digo porque yo estoy hablando de todos los ciudadanos. ¿Qué nos hizo? A todos. Atropelló derechos. A todos. Después de permanecer más de una hora detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales en la avenida Morelos Norte, militantes del Partido del Trabajo de Tarímbaro arribaron a la entrada del Congreso del Estado para exigir ser recibidos por los diputados. El líder del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, aseguró que tenían una cita confirmada con el presidente de la Mesa del Congreso del Estado, Sarbelio Molina, para entregar un documento de prevención por si la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ratifica en contra de Baltasar Gaona. Nosotros en paz vamos a llevar un oficio para que se nos tome en cuenta en esa decisión. Yo directamente hablé con el procurador y hablé con el presidente del Congreso, que es el diputado Cerbelio, diputado Cerbelio que no tenía nada que ver con este operativo ni con esta orden. Nosotros dimos tiempo para que terminara el evento del Congreso donde iba a estar Jara dando su informe y no entendemos por qué a pesar de eso vinieron a la policía a detenernos. Sin embargo, los granaderos impidieron el paso de los militantes, por lo que aseguraron que los elementos policíacos fueron enviados por el gobernador Salvador Jara Guerrero, quien estaba dando el primer y último informe de su gobierno. Tras abrir el paso, los inconformes llegaron a las puertas del Congreso, las cuales se encontraban cerradas, por lo que en repetidas ocasiones intentaron abrir la puerta sin conseguirlo. No queremos tampoco que nos llamen a chamachados del Congreso. Queremos advertirles de lo que puede pasar y por eso venimos formalmente. Y hacemos la denuncia que en esa marcha que veníamos libremente se nos obstruyó el paso por instrucciones del gobernador que quería aquí dar su malinforme. El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, Carlos Torres Piña, aseguró que la administración del gobernador Salvador Jara Guerrero ha sido un gobierno gris sin resultados. Torres Piña recalcó que los índices de violencia e inseguridad en el Estado han incrementado debido a la desatención que el gobernador ha tenido en la entidad, sobre todo en el tema del fuero común. No ha habido resultados. Recientemente los problemas de inseguridad se han incrementado, sobre todo en el tema del fuero común, en el tema de robos a casa habitación, a trabocentes, vehículos. El problema económico está latente. Lo que se nos ha informado y hemos conocido a través de ustedes mismos es que ha habido un incremento prácticamente alrededor de 7 mil millones de pesos más las que se van a heredar al nuevo gobierno que entrará el primero de octubre. La recién nombrada titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, acompañó este lunes al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, en la entrega del primer informe de su mandato y el último de la Administración Estatal, que inició el pasado 2012. En entrevista posterior, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, precisó que no existen recortes presupuestales a programas de dicha dependencia. Sin embargo, será trabajo del nuevo titular el informar si esto llega a ocurrir. Porque no se puede afectar a la población que recibe estos programas y lo que ha señalado el presidente Peña es que evidentemente el enfoque social de su gobierno estará presente. Yo no veo molestos a los ciudadanos por el reemplacamiento, indicó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Miguel López Miranda. Yo todavía no los veo molestos, molestan ustedes porque sacaron la nota, pero yo a ellos todavía no los veo molestos, ahora sí ya. ¿Entonces es un hecho? Todos vamos a analizar, el gobernador Jara tendrá que analizar, evidentemente, todas las circunstancias que tienen que presentar. ¿Eso es más o menos fácil, más o menos, más o menos? Hemos estado platicando con los equipos de transición, nada más. ¿Y qué es la oficción que ellos hicieron? Eso sí, pregúnteselo a ellos. Sería muy inscrita de mi parte en platicar lo que ellos comentan. En entrevista previa al informe de labores del gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, el encargado de la Política Económica de Michoacán precisó que el reemplacamiento es derivado de la norma oficial mexicana, la cual mandata que cada tres años se debe hacer una renovación de permisos vehiculares. Ante este escenario, descartó que sea necesario modificar la ley de ingresos y mucho menos se trate de ingresos extras a las arcas estatales a un mes de entregar la administración. Cabe resaltar que fue mediante un comunicado que las autoridades michoacanas dieron a conocer que será en 2015 cuando se realice el proceso de reemplacamiento. Según el boletín, en Michoacán hay un padrón vehicular de 2 millones 13 mil unidades y para iniciar este proceso la Secretaría de Finanzas y Administración solicitó al Comité de Adquisiciones del Estado la autorización para adquirir un millón 480 mil placas y se está a la espera de la debida aprobación. En razón de ello, está por definirse la fecha en que los ciudadanos podrán iniciar sus trámites para adquirir sus nuevas placas. El asesinato del líder de los grupos de autodefensa de Tancítaro, Jesús Bucio, se debió a una venganza, informó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro. En entrevista posterior al informe de labores del gobernador del Estado, precisó que ya se trabaja en las investigaciones del caso, del cual ya hay un detenido. Se le aseguró un arma de fuego y que tiene participación en los hechos, de tal forma que la privación de la vida de la autodefensa está relacionado con un tema de la misma región. De hecho, tanto los ofendidos como los inculpados tienen el mismo apellido. Descarto que sea un tema de venganza por parte del crimen organizado, pero sí un asunto entre civiles. Y es que en los últimos meses han sido asesinados los líderes de los grupos civiles de Churumuco y Parácuaro. Los últimos casos que tenemos, los que se han presentado incluso en este mes, han sido con motivo de temas personales, venganza. Churumuco y Parácuaro